Señor, tenemos que ir caminando hasta el auto. ¿Lo dejaron acá en el estacionamiento? ¿Dónde carajo dejaron el auto? Sáquenme de encima todos los plomos, eh. No quiero foto, no quiero una mierda. Rambo, ¿me puedes sacar una foto con vos? Oh, apurate, dale. Correte, feliz, correte. Oh, chao, boludo, qué pedajosa que la gente acá, che. Parece que nunca vieron una estrella de estadio. Rambo, Rambo, Rambo. ¿Qué carajo querés? ¡Saludame, metro! ¡Hola, Rambo! Chau, tomátela. Hola, Rambo. Hola, pelotudo. Acá tenemos que doblar, Rambo. ¡Hola, Rambo! Chau, forro. ¿Dónde mierda dejaron el auto, che? ¿Por qué tan lejos? Vamos a jugar para estacionar. ¿Te puedo sacar una foto? Acá me temoplo de encima. Ará, quiero una foto. Oh, y no podés parar porque se me mueve la cámara. No, no quiero más, fotro. No me arropas los huevos. Sácame a este pelotudo de encima. Qué pegajosa que la gente acá. ¿Dónde mierda dejaron el auto, che? ¿Por allá? ¿Para qué mierda los contraté? Sáquenme a la gente de encima, por favor. Igor, larga el teléfono, dale. Y sácame a la gente de encima que no me la banco más. Sí, sí, acá hay un boludo que mimita, ¿viste? Que se lo llevo a agarrar. Rambo, 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 pará. Sácame al chivete, pelotudo. Anda a comerme un cílago. ¿Quieres una foto con Rambo? Ay, la pongo en Instagram. Ponétela a la cola. Falta poco, señor. Tenga paciencia. Uno metro más, Rambo. Corriste, grandote, que le quiero sacar a Rambo. ¿Ni uno normal acá? ¿Falta mucho, Igor? Casi llegamos, señor Rambo. Roberto, adelantate así y le abrí la puerta a Rambo. Ok, ok. Y parale un wiki, así se saca el mal humor. Che, boludo, basta de fotos. Pero quiero una foto. No, basta de fotos, basta de fotos. ¿Puedo decirme? Voy a sacar una foto. No me escuchaste, pelotudo. Basta de fotos. Ay, pero quiero una foto. Dale, boludo, sacá la foto. Tomátela, boludo. ¿Qué te dije? ¿Me puedo sacar una foto? No, pendejo, tomátela. ¡Chau! Ay, una foto nada más, una foto. No, pero apurate. Hola, tía Clotilde, estoy con Rambo acá. Mirá, mirá. No, pero te dije una foto, pelotudo. ¿Te pones a filmar? Ábrime la puerta. Señor, ¿lo llevamos unicenter ahora? No, directo Seiza. Llevame a Seiza, me quiero ir a la mierda de acá. ¿Alguien tiene alcohol y gel acá? Seguro me agarré el cobicho. Deben estar todos apestados acá. Llevame a Seiza. Sacame un vuelo directo a Hollywood. Hola, Jennifer, me estoy volviendo, ¿eh? Oh, te aviso por el pato de lana, ¿viste? Aguantá.